Bienvenidos otra vez a mi cueva. Hoy vamos a hacer una cruz pero muy especial. Siempre hay que tener stock, acuérdense, fíjense. Lo más importante es siempre tener stock, porque a partir del stock podemos idear formas nuevas. Esto sería una cruz. Pero bueno, vamos con el primer paso. Vamos a unificar los cuatro tornillos. Bien, ya lo tenemos unido. Está desprolijo, desprolijísimo, pero lo vamos a prolijar de esta manera. ¿Ven? La vamos a soldar del lado de atrás. Este detalle es obvio, pero para los que recién empiezan es importante. Bien. Pinza de contacto abajo, aquí, y este alicate, que es de este alicate, esta pinzita, que sujeta lo que va a ser el centro de la cruz, simbolizando una rosa. Bueno, juntamos tres tuerquitas de esta medida. Cortamos los tornillitos y le damos la forma siguiente. Para la base vamos a usar esta pieza, que yo la saqué de una rueda de bicicleta. Le vamos a poner una tuerquita acá arriba. La vamos a soldar del lado de abajo, tratando de que quede lo más centrada posible. Bien, ya la tenemos terminada. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima y no se olviden de suscribirse a mi canal. Un abrazo grande.